Hola chicos y muy buenas. Hoy os traigo una noticia muy interesante y especialmente para algunos. Por mi sorpresa, me han invitado a ser ponente en el FIF, el Festival Internacional de la Fotografía en Puebla, México. Y claro, ¿cómo voy a decir que no? Pues me han invitado y voy a estar ahí a finales de octubre. Por favor, los que sois de México y queréis venir a conocerme, a conocernos y a charlar un poquito, voy a hacer un día de workshop y una ponencia de dos horas en otro día. Así que va a ser súper chulo. Va a haber muchísimos más fotógrafos también de otras partes del mundo. Va a ser súper interesante y yo estoy súper emocionado porque nunca he estado en un sitio así, nunca he salido de lo que es YouTube en realidad. Y también desde hace muchísimo tiempo hay gente de México y de toda América Latina que me invitan a visitar los países de ahí. Y por suerte, la verdad que estoy súper agradecido a los chicos, a los organizadores del Festival Internacional de la Fotografía por haberme invitado porque va a ser la primera oportunidad que tengo yo de llegar a América Latina y conocer a algunos. Del momento es México, así que lo celebraremos con los mexicanos, pero en el futuro espero también poder visitar a otros países. Entonces, en la descripción de este video os dejo el enlace de la página de Facebook de FIF, donde vais a poder ver todas las noticias y a medida que van publicando cosas, pues vais a poder verlas. Cuando se acerque el tiempo voy a hacer otro video recordándolo, pero del momento os quiero decir desde ahora de que lo vamos a hacer y del momento está todo confirmado. Estoy súper emocionado, de verdad. Y nada, por favor echad un vistazo a la página de Facebook de estos chicos para que podáis estar al tanto y todos esos enlaces que tienen los voy a poner en la descripción de este video para que nadie se pierda. Os aviso desde ahora, por favor, que todo el mundo se entere porque si alguien puede venir a conocernos en Puebla, pues sería maravilloso, de verdad. Tengo muchísimas ganas de hacerlo. Bueno, también he conseguido un poquito de tiempo extra, o sea, fuera de las actividades del festival para que podamos quedar con algunas personas. Bueno, hacer una especie de quedada en sí. Y esto va a ser una pasada. Os lo voy a recordar también un poquito antes del viaje, pero va a ser a finales de octubre. Las fechas exactas en las que yo voy a participar, pues las tendréis abajo en la descripción también. Os voy a poner toda la información que tengo. Y a medida que se acerque el momento, pues voy a tener más información y os iré avisando. Así que no os olvidéis también de seguir a Fotoescalera, tanto en Twitter como en Facebook, para que no os guardáis ningún dato importante. ¿De acuerdo? Ah, bueno. Y también tengo Instagram. Eso, por si quieres, ya sabes.